hola gente bonita bienvenidos una vez más a un vídeo del canal el dojo de sanji como es la costumbre te voy a traer el vídeo de precios de mercado donde digo que se encareció durante los últimos días y vamos a empezar con una carta bastante curiosa y sobre todo porque en estos últimos días hicieron varias revelaciones importantes en oce que comenzamos con la chenis appearance bueno lo que pasa es que la chenis appearance está utilizando más que otra cosa por ser una opción interesante de site en contra de el snake eyes también es una carta que se puede utilizar en los antiguos formatos time wizard como puede hacer el edison o el lo que es el tengo planta o lo que es el dino rabbit ya que actualmente el mazo de el snake eyes se basa con lo que son monstruos con mil o menos de ataque obviamente por lo que es el asco lo que es el poplar entre otras cosas y si bien la chenis appearance no nega los efectos del mundo del cual se está invocando con esos mil puntos de ataque o menos el hecho de que pueda remover todas las copias que tenga en su mazo hace que el jugador ya no tenga opciones para estar extendiendo sus jugadas durante todo el resto del duelo obviamente a menos que usen al snake el snake eyes morado que por la vez lo he visto que lo incluyen por lo que se empieza a utilizar como una buena opción y que podrás utilizar para tus futuros eventos déjame informarte que por lo que son los precios y como es una costumbre del canal te informo que utilizo la página troll on toad como una medida pues simplemente para darles el estimado de cuánto cuestan las cartas además de que tomo un rango de un dólar por 17 a 20 pesos mexicanos tenemos la versión gold rare de premium gold retro of the link que se le hace ya como unos 10 años se cotiza aproximadamente en un precio de un dólar con 99 centavos digamos entre los 33 a 39 pesos es relativamente barato también tenemos la versión secret rare de legendary collection caiba que puedo decir que es de las más foy se le han hecho las más bonitas se cotiza actualmente en un precio de 2 dólares con 29 centavos digamos entre los 38 a 45 pesos también tenemos la versión original la cual es la red de invasion of chaos es muy barata se cotiza en un precio de 79 centavos de dólar o se hace entre los 10 a 20 pesos pero obviamente existe una versión muy foy y su toque es muy bonita la cual es la super red de turbo pack 6 está increíblemente hermosa pero lamentablemente se cotiza en un precio de 17.98 dólares o sea se entre los 305 a 359 pesos si tú aún no encuentras una forma de poder vencer al snake eyes quizás la china se pides puede ser una muy buena opción cuando tú vas primero en el segundo o tercer duelo ya que pues la posibilidad de que tengas de removerle al poplar o al es a lo que es el ash hace que tengas más opciones de poder ganar y veamos qué tanto puede ser utilizada en los side events en los grandes eventos te recuerdo que puedes apoyar al canal si dejas tu like en este vídeo te suscribes activa la campanita de notificaciones y también si me recomiendas a más gente para que el proyecto siga creciendo dicho esto vamos con la carta número 2 y ahora como carta de número 2 y como una especulación responsable que viene desde el lo sé que ya hay algunos jugadores que empiezan a usar las cartas de las melodios para el soporte que van a recibir en la expansión del legacy of destruction pero como una ley del yugi dicta hay cartas que no tienen reimpresiones o que son bastante escasas y obviamente van a empezar a subir y también por lo que es su efecto en este caso vamos a hablar de la sugerta de melodios maestra esta suberta es un monstruo de fusión obviamente porque la estrategia se basa en ese tipo de invocación del extra de pero lo que hace que su verdad se empieza a buscar es por su efecto ya que una vez con nuestra boca arriba durante el turno de cualquier jugador puede seleccionar hasta tres cartas en cualquier cementerio y la vas a remover además de que va a ganar 200 puntos de ataque por cada carta removida y en un formato donde utilizamos demasiado cementerios y todo con un meta basado en el fire king este efecto puede darte lo que es la victoria durante un duelo medio por lo que esta suberta se empieza a utilizar y también a buscar en este lado del mundo para la llegada de legacy of destruction déjame informarte que para lo que son los precios este cartón tiene cuatro versiones tenemos la versión de star for wear del star pack battle royal que la verdad bailó quiso se cotiza actualmente en un precio de un dólar con 49 centavos digamos entre los 25 a 29 pesos también tenemos la versión de cross and souls que salió hace unos nueve años que se cotiza en un precio de 89 centavos de dólar o se hace entre los 10 a 20 pesos también tenemos la versión común de star pack battle royal que se cotiza también un precio de 89 centavos de dólar o se hace entre los 10 a 20 pesos es realmente muy barata la carta también tenemos la versión red all limited de cross and souls se cotiza en un precio de un dólar con 29 centavos o se hace entre los 21 a 25 pesos si tomamos como referencia los resultados actuales de los mazos de ocg lamentablemente el melodios no ha sido un mazo contendiente para lo que se le mete en aquel lado pero tenemos que ver cómo se comporta aquí en tcg para ver si con este monstruo de fusión el melodios tiene la oportunidad de ser un counter natural para lo que es el fire king aunque pues si tenemos el castira que es muchísimo más consistente lo que es el melodios no tiene tanta oportunidad de estar brillando en este lado pero pues hay que estar apelando a la creatividad de los jugadores y ver si existe alguien que pueda dar con la combinación correcta de cartas y que pueda llevar a estas muchachas al siguiente nivel dicho esto vamos con la siguiente carta como carta número 3 tenemos un viejo amigo de la sección ya que otra vez se empiezan a buscar a los vistos y en esta ocasión tenemos al vistos el turismo sinceramente el mazo de los vistos y el loca son sus bandes que se ha contrató link compre con grande no ha figurado tanto en lo que es el meta el hecho de que exista alguna baraja de atributo luz u oscuridad que pueda ser considerada como tier 1 hace que los vistos puedan ser utilizados como una gran opción de saidec para poder estar venciéndolos y obviamente con lo que es el mazo del voiceless boys el mazo vistos tiene una gran opción para poder estar interrumpiéndolos ya que recuerden que la lo tiene el efecto de poder revivirse desde el cementerio siempre cuando se invoque una un monstruo de ritual que sea dragón o guerrero de atributo luz lo cual puedes estar interrumpiendo sus jugadas y obviamente pues lo que es el school guardian no estaría ganando su bono de ataque ni tampoco lo que es la carta mágica continua estaría protegiendo a dichos monstruos por lo cual el truismo es una muy buena opción en lo que pues lamentablemente el magnamut sigue limitado déjame informarte que para lo que son los precios este cartón solamente tiene dos versiones tenemos la versión prismati secretware que de hecho la que está viendo la pantalla de la mega team del 2023 la de dual de heroes actualmente se cotiza en un precio de 9.99 dólares usase entre los 169 a 199 pesos también tenemos la versión super rare de darwin glass se cotiza actualmente en un precio de 8.9 dólares o lo que vienen siendo 137 a 161 pesos obviamente pues ya con las represiones que tuvimos en la mega lata el surtido de este monstruo ya es bastante amplio y casi todos los jugadores tienen al menos una copia de cada beastie para poder utilizarlos como hand traps para los formatos donde el atributo luz su oscuridad están presentes en el meta obviamente pues de este este paquete de vistias no es nada mal solamente ocupas un truismo un magnamut y por ahí usar unir simplemente para tener esas cantas que son unos de deco bastante grandes para poder estar interrumpiendo al oponente además de que pues con sus estadísticas y sus efectos puede sacarle mucho provecho dicho esto vamos con la siguiente carta y como carta número 4 tenemos otra de las consecuencias de los que recibimos durante la semana en los anuncios desde el ocg ya que recientemente para la expansión de infinite forbidden se acaban de anunciar cartas para los monstruos tritron una baraja que lamentablemente con la prohibición de leva pues ya dejó mucho que desear en el aspecto competitivo pero con estas nuevas cartas podría tener una esperanza de volver a ser al menos un tier 2 sólido que pueda estar arañando el tier 1 y como deben de saber la drytron nova es una carta bastante buena para el arquetipo ya que es un gran iniciador de combos junto con la cyber emergency al poder darte un drytron desde el deck directamente lo cual hace que pues tengas muchas formas de estar comenzando con un monstruo en el campo déjame informarte que para lo que son los precios este cartón solamente ha tenido una versión la cual es la ultra rare de genesis impact actualmente se cotiza en un precio de 12 dólares con 39 centavos o sea entre los 210 a 247 pesos lamentablemente el drytron nova no ha tenido una reimpresión posiblemente podría tener algo de oportunidad de que salgan para lo que es la rating con de acción 2 aprovechando que pues va a salir una reimpresión o por qué no pensar en el battle of legends ya que si hace falta una reimpresión de sus cartones simplemente para incentivar la compra de nuevos productos vamos a ver qué ocurre en el meta y sobre todo ver qué pasa en el ocg si este de que puede tener una segunda época dorada como competente con lo que es un contendiente al meta dicho esto vamos con la última carta y ya para acabar con el vídeo como probablemente lo viste en la miniatura del mismo vamos a empezar con un poco de humo ya que al menos el día de ayer bueno al menos el día que estoy grabando este vídeo que fue simplemente un miércoles se anunció recientemente que van a salir nuevas cartas en la expansión de de infinito olviden que va a tener mucha sinergia con los demonios de atributo luz y curiosamente tenemos dos de ex que se basan prácticamente en estas características siendo primeramente en los fablet y también el cual tenemos en el día de hoy a los más chicas mosqueteer los bañecal mosqueteer tuvieron una época en la que pensábamos que iban a ser meta que tenían opciones de ser interesantes pero pues lamentablemente el deck no pudo hacer nada para convertirse en un deck dominante en un deck que hiciera algo en el ambiente competitivo ya tendríamos que ver si puede pasar algo con esas nuevas cartas que de hecho sería un híbrido para que el deck pueda estar funcionando la magica el más la magica el mosqueteer star fire es una de las cartas principales para el arquetipo ya que pues ésta te permite estar invocando a un monstruo de nivel 4 o menor de los magic al mosquete directamente desde que al campo ya para poder seguir teniendo lo que se llamaría un extender además de que pues ya con dos cuerpos en el campo puedes estar generando las invocaciones por enlace que también increíblemente el arquetipo tiene para poder es llenar y estar buscando todo el arsenal de cartas mágicas que el arquetipo o sea digamos que el armán y calmos que tiene es una versión menos poderosa de el sky striker ya que el sky striker ocupa no tener monstruos en la zona principal de monstruos pero el magica el mosqueteer te permite que pueda estar activando las cartas mágicas el mosquete de tu mano siempre cuando contarles a un monstruo de este arquetipo en alguna columna lo cual es bastante curioso pero lamentablemente el paso del tiempo nunca le fue beneficioso a este arquetipo y lo dejó muy relegado en olvido tenemos que ver qué va a ocurrir en el futuro cuando konami saque oficialmente esas cartas y ver qué pasa con ellos en el tsg dejaba informarte que para lo que son los precios este carto solamente tiene dos versiones la cual es la versión ultra rare de dual overall actualmente se contiene un precio de 49 centavos de dólar o se hace entre los 10 a 20 pesos y también tenemos la versión secret suerte espíritu warlords se cotiza actualmente en un precio de un dólar con 99 centavos o se hace entre los 33 a 39 pesos como te menciono el magica el mosqueteer fue donde que lamentablemente se convirtió en un humazo que no logró nada pero ahora con este nuevo soporte de los demonios luz quizás pueda tener una opción ahora sí de estar generando ventajas de buscar recursos que ahora ya tienen un refuerzo aunque sea indirecto pero ya tienen uno para que el arquetipo sea más consistente y bueno gente con esto terminamos un vídeo más de precios de mercado espero que te haya gustado espero que te haya servido algo de la información que has visto en este contenido recuerda que puedes apoyar a este canal si dejas tu like en este vídeo te suscribes activen la campanita notificaciones y también si te puedes unir al apartado de miembros te lo agradeceré bastante ya que con solamente un dólar al mes puedes seguir apoyando a este canal para seguir creciendo y seguir haciendo contenido de tema no te agradezco mucho tiempo que me dedicaste para ver este vídeo y recuerda que la práctica ser campeón y el de hoy es allí se hace mucho mejor hasta luego no te agradezco mucho